¡Suscríbete! ¡Eso es todo lo que das! ¡Muevete, muevete! Bueno, pues ya estamos aquí ahora con mi amigo Piroz y con mi amigo, ¿cómo se llama? Isidro Moyo, ¿verdad? ¡Ay! ¿De la chilana? Ajá Isidro, vienes allá Lalo, Carmelita, Enrique ¿Y tú eres? Isidro Sí, era como tu papá Y es que a tu papá le tocaba hoy Le tocaba a don Isidro, le tocaba a don Cepanio, le tocaba a... ¿a quién más? Ah, Roberto, Mata, Carmelita, Corre... ¡Bueno! ¿Tengo un torito, primo? Ah, sí, primo A ver si me quedan Mira, yo ya estoy repartiendo el pastel Bueno, pues mi amigo, Moyo, chilana, órale ¡Vámonos! Yo voy a montar este toro, a ver si le quedo ¡Salud! ¡Vámonos! 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 ¿Y allá quiénes sean indianos? ¡Pura gente! ¿Puera gente? ¿Puera gente? ¿Puera gente? ¿Puera gente de familia? Sí, pero están... ¡Ah, bueno! Pues mira, Tomás, estamos tomando un torito Que venimos a hacerlo otro día Y pues mira, esto tiene... ¿Te acuerdas cómo lo hace? ¡Claro! A ver, te recuerdo... La tina era... Panela, canela, hojas de naranjo Naranjo agrio Este, naranja... Naranja, azol... Cebolla... Y... No, todos los neumurges ¡Qué bueno! ¿Qué suele? Chile... Y mira... Chipotle, chalapeño... Tomás, ya nos dieron aquí este... Como ya somos de la Correa, nos dieron acompañar Por eso, ándale Nuestro amigo Germán Quintana, hijo de Julio Quintana Allá está mi amigo Afoca, mira mi amigo este... Elizalde... ¡Leo! ¿Tienes un besito? Ah... Ah... Ay... ¡Ahora, amigo, vente! ¡A ver! ¡A ver! Ya estoy este... Yo, el pepequeador Lo vas a tomar uno por papo ¿Y onda, anda, papo? Mi amigo... ¿Se fue, papo? Sí, ya se fue, pero... ¡Órale! Bueno, pues ya estoy aquí con mi banda Los Quintana, empezando por mi compadre ¿Compadre? ¿Qué pasó, compadre? Como que mi comadre lo regañó esta mañana No se echan ni uno por eso En su juicio Bueno, y la banda dice aquí, Angelito ¿Crudo, pedo o cómo vienes? Crudo, pero a eso vinimos, a disfrutar ¿Crudo o cosido? ¿Tú no te coses? Ahorita Oye, ¿qué dejaste allá? Pues allá de qué A la familia, a tus hermanos, ¿quién no pudo venir? Dejé el puro trabajo allá, aquí estamos Disfrutando aquí Saludos para los del Walker Brothers Para todos Y pull it up, amigos Bueno, pues ahí están los Quintana Saludos para mi compadre Carlos Quintana, que no pudo venir Porque Claro, no lo dejaron Mario, ¿qué pasó, cómo está, Juanalo? A serio, hombre Oye, es para ir a alegrarse Ya estamos listos para el once en la cabalgata ¿Qué esperas de este ratito, este día? Pues que todo esté bien ¿Cómo vas a llegar al Corral de Toros? Igual, ahorita Igual De la misma manera Igual, saludos a todos el Walker Brothers también Ah, bueno Saludos para todos el Walker Perfecto Ánimo, raza, ahí estamos Órale, pues ya le están poniendo su corbata Aquí, este El de los pañuelos es Germán Eso, ahí está, mira No más que él Tengo la corbata Él te puso de su país Y nosotros de nuestro país Así es Tengo que ser Yo no soy de México Ni de América Soy de los dos lados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres americano! American people Nosotros somos puro mexicano Pero bueno Aquí estamos contentos Y este Con los Quintana Están llegando Mira, está llegando más la gente allá Vamos a ir a saludar a los paisanos ¡Hola pues amigos Quintana! No me fallen en el recorrido No me fallen ¡Bien perros! Órale Bueno, pues este Ahí están los Quintana Y este Aquí está mi amigo Roger Mi amigo La Vieja Y este Poli Robles ¿Qué le? ¡Roger! Te coronamos Rey De las fiestas patrias Ah no, pero no es rey ¡Ahí está! ¡Roger, bienvenido! ¡Vamos al paseo! Los detalles siempre Claro, cuenta Siempre gananando cada fiesta ¡Eso! ¡Órale mi Roger! ¡Dale! ¡Órale! ¡Órale mi viejita! ¡Predo! ¡Ahí estamos! ¡Una pula sobre la otra! ¿Ahora le pusieron la de los Estados Unidos? ¡Sí! ¡Ese es cabacho! ¡Ese es cabacho! ¡Eso! ¡Eso! ¡Las barras y las estrellas! ¡Una pula sobre la otra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ahora! Bueno, pues aquí está el pollito ¡Pollito! ¿Cómo vamos a acabar el rato? ¿Bien? ¡Sí! ¡Eso! ¡Como es puta! Aquí está mi compa Polly Robles ¡Polly! ¡Saludos a todos los observantes de la Sudamericana! ¡Llegó el paseo! ¡Claro! ¡Llegó el paseo de los de Atoyacingo! ¡Los amigos de todo México! ¡Hitupo y las ciudades! ¡Y felicidades a los organizadores! ¡Sí! ¡De este día muy especial! ¡Sí! ¡11 de septiembre! ¡Esto es una verdadera tradición, ¿no? ¡Sí! ¡Esto es una tradición! ¡Los toros! ¡Hay que conservarla! ¡Hay que conservarla! Mira, ¿no quieres de este toro? ¡Aquí traigo! ¡Aquí traigo! ¡Ah, bueno! ¡Aquí traigo! ¡Gracias, Lalo! ¡Órale! ¿El camino para aguantar? ¡Sí! ¿Estamos de otro lado o no? ¡No! ¡Órale, hermano! ¡Vámonos, pues! ¡Hay que acercarse! ¡Porque creo que esto ya va a empezar, señores! ¡Órale! ¡Órale! ¡Pues ahí vienen los toros! ¡Órale! 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 Pues, se ve que no son tan bravos, saben caberstear! Y esta es la tradición de que van paseando los toritos, miren, van paseando los toros, los que van a jugar al rato, y ese toro se le va recargando ahí. ¡Órale! 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 ¡Vogado! ¡Órale! 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 ¡In ¡Han 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 becas y ¡Han ¡Ahora, ahora, ahora! Bueno, y aquí están, miren. Aquí están los toritos. Esto es lo bonito, miren. Y nadie, en ningún pueblo lo hace. Solamente en Huizuco. Y este... Son mansitos los toritos. Miren aquí voy a un ladito de ellos. Son los toros de Atoyacingo. Y aquí mi amigo Margarita trae a este torito. ¿Sí? ¡Ah, los amigos que cooperaron! Sí, mira. Nomás no quisieran que, o sea, no quise que le pusieran los apellidos. Nomás sí conseguían los apellidos, sí. Sí, órale. Bueno, pues ahorita vamos a nombrar a todos los que cooperaron. Miren, los amigos de Chicago que cooperaron para la música. Carlos, Ángel, Adrián, Esteban. Chucho, Margarita, La Múcura, Angelina, Raúl, Julio, Julio Tenorio, Mario Baena y Lidia. Bueno, para ellos, pues muchas gracias. Les agradecemos que se hayan desprendido de algo de dinero para la música que nos está costando, para los gastos que se está generando. Pues esta que mire, mire, toda la gente, esta expectativa, mire, toda la gente ha salido a las puertas de su casa a ver. Y mire, espere, está ahí en el zócalo, eh, que ya está lleno el zócalo. Está lleno el zócalo. Y mire, aquí vienen los toros a los caballos, señores. Son todos los manzitos que sí reparan, pues, vayan. Y si se tira una patada. Y pues aquí vamos arriesgando, arriesgando el pellejo, pero todo sea por ustedes, mis queridos seguidores. Y miren, ya viene la cabalgata muy grande. Miren, esto es lo bonito, es lo que no se ve muy seguido. ¿Es tuyo el toro, el cerro? ¡Órale! Y aquí Margarito lidiando con su torette. ¡El que voy a montar yo! ¡Esto voy a montar yo! Ajá, miren. Y aquí está, miren, la gente saliendo así. Al zócalo, miren. Y las campanas de la iglesia replicando y... Y pues miren, miren, qué bueno. Esta es la cabalgata de los toros de Poyacingo, señores. Aquí viene el profe Héctor, miren, Héctor Mejía. Aquí vienen los compañeros de a caballo, Santitos Quiroz. Y ahí viene David, ahí viene la música. 2J, ahí va corriendo. Vamos a ver, a ver quién viene, los cabalgantes. ¡Órale! ¡Vamos! Muy bien. Se quedaron los músicos. Bueno, aquí viene Héctor. ¡Oye, Alemán! ¡En todas las bandas! Pero esto es lo bonito, es que lo que había, el profesor Severo, mata. ¡Pepe! ¡Esa Pepe chingada! ¡Tiene gusto a verlo! ¡Qué bueno, güey! Viene Toño también. ¡Hola, Toño! ¿Ya, Toño? Bueno, pues aquí viene. ¡Órale! ¡Órale! ¡Quítate, güey! Bueno, mire, aquí viene el hermano, todavía repartiendo los pañuelos. ¡Hola, Piti! ¿Ya, Carmel? ¡Órale! Bueno, y pues... ¡Sí, aquí viene el amigo Levi! ¡Hola, Levi! ¿Ya, Levi? ¡Eso, chinga! ¡Vámonos! Y después de los de a caballo, vienen los de a pie y... Pues, señorita, miren, todo el mundo haciendo sus grabaciones y sus tomas, porque esta cabalgata así, que se está poniendo buenísima, señores. Pues, sí, nosotros aquí vamos a andar. ¡Órale! ¡Vá, Carmel! ¡Órale! ¡Ahora, cuate!